Pero con matices más, con matices menos, todos han hecho una gestión desastrosa. ¿Pero deben ser expulsados? Deben ser sometidos a disciplina y no como dicen con cuatro o cinco. Yo creo que todos han incurrido en una pésima gestión, en infracciones políticas, en cumplimiento de los principios y de la origen del partido. Yo creo que todos deben ser, aunque Acción Popular se quede sin bancada, todos deben ser expulsados del partido. Porque creo que han deteriorado gravemente la institución y han incumplido los deberes que tienen con el país.